Aquí están los números, fuerte, 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 anotando rapidito. Mi queridos seguidores, rápidamente buscando todos lápiz y papel en qué anotar, cómo y de qué manera quedaron organizados los números de Alexander Cardini. Alexander Cardini, números de hoy. Tenemos aquí numerito 01, número 01. Recuerden, si desean proteger su jugada, voltear, virar el número. Pero 01 y así, según los voy mencionando, este video va a ser de un máximo de dos minutos. Ponga mucha atención. Ya me estoy sintiendo un poquito hasta mejor de lo que me estaba por dar, como una gripe. Pero igual vamos a hacer varios videos más, por lo menos de dos minutos. Así que anotando rapidito, tenemos aquí numerito 56, numerito 56. Tenemos aquí número 76, número 76. Recuerden, señoras y señores, que ahí donde dice unirse es el enlace, es la opción para que puedan adquirir las membresías, hacerse miembro de mi canal de YouTube. Los miembros reciben de lunes a viernes o los siete días de la semana los videos donde estoy presentando menos números, los mejores, los más fuertes y las mejores posibilidades a venir. Tenemos aquí el siguiente numerito de la tanda, anotando rapidito, numerito 60, numerito 60. Recuerden suscribirse, sigan compartiendo y déjenme los comentarios si quieren que continuemos haciendo video bien cortito de dos minutos. Tenemos aquí numerito 92, numerito 92 y ahora sí, anotando rapidito, mira lo que te tengo. Anotando, tenemos aquí numerito 62, numerito 26, 62, 26, aprieta, vamos ya.